Hola, ¿qué tal? Nos toca hablar este fin de semana de Femme Revolution Film Fest, un festival de cine que tiene en este año su primera edición y que busca mostrarnos películas, no importa si son dirigidas por hombres o por mujeres, pero sí busca mostrarnos películas en donde el tema central caiga en un personaje femenino, en donde el personaje femenino tenga una relevancia real y no esté ni exagerado por un lado, ni menospreciado a nivel dramático de historia por el otro. Es una programación muy interesante que comienza justo este fin de semana que se alarga unos 7, 8 días en la Ciudad de México y la programación la puedan encontrar en www.femrevolutionfilmfest.com, Femme con doble M, femrevolutionfilmfest.com y ahí van a encontrar justo la propuesta de este festival que requiere de nuestro apoyo, tenemos que estar ahí viendo su primera edición, creo que la programación está muy bien armada, hay películas de 30 países, hay todo tipo de temáticas, desde comedia hasta drama, cosas muy intensas, por supuesto hay cine mexicano, es una vuelta por el personaje femenino y la temática femenina vista desde distintas ópticas, incluida la de directores hombres en todo el mundo, entonces yo creo que es una oportunidad que la ciudad y eventualmente el país nos está dando de nuevo para ver otros cines, para entender otras historias y para enriquecer nuestra cartelera que creo que nos hace muchísima falta, entonces dense una vuelta por el Femme Film Fest, el Femme Revolution Film Fest y aquí esperamos sus opiniones. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!